Con seis minutos y con 111 votos a favor, el Congreso aprobó por insistencia la Ley de Uso de Armas No Letales para Serenos, norma que había sido observada por el Ejecutivo en el mes de mayo pasado. ¿Podrán usar armas no letales para enfrentar a la delincuencia? Fue la decisión que tomó el Congreso tras aprobar por insistencia la ley que los autoriza a utilizar chalecos, antibalas y grilletes de seguridad para disuadir los crímenes en las calles. Con 111 votos a favor, el Congreso le dio luz verde a esta ley que fue observada por el Ejecutivo en mayo pasado. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, precisó que los serenos serán previamente capacitados por la Policía y las Fuerzas Armadas. Sí, y hemos insistido en el tema de que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú quienes tengan la capacitación y obviamente no es un tema general que vaya directamente a todos los serenos necesariamente, sino que van a existir dentro de las unidades de serenazgo equipos especializados en el manejo de este tipo de herramientas para la seguridad. El congresista Roberto Quiabra aseguró que esta medida deberá ser complementada con acciones de patrullaje integrado entre la Policía y el serenazgo. Lo que hay que cumplir es que el patrullaje tiene que ser integrado, el patrullaje tiene que ser policía más sereno, no sereno por su parte, y eso es lo que no se está viendo. El serenazgo de cada distrito lo que le ofrece la Policía es movilidad, equipo de comunicaciones y personal, pero no para que actúen solos. ¿Qué armas no letales podrán utilizar los agentes de serenazgo? De acuerdo a la ley recientemente aprobada, los serenos podrán utilizar grilletes de seguridad, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. Ha sido la alcaldesa de San Isidro quien se ha mostrado en contra de esta medida. La han aprobado, bueno, la han aprobado, pero San Isidro no va a utilizar armas metales. Yo voy a cuidar la vida de mis serenos, los serenos son para prevenir, ellos tienen que tener acciones preventivas. Por su parte, el alcalde de Santa Anita aseguró que por tema de presupuesto no podrá implementar a sus serenos con estos elementos de defensa. Debió ser mejor evaluada esta ley, pero bueno, ya está promulgada y hay que respetarla y lamentablemente los distritos que tenemos bajos recursos económicos no vamos a poder implementarlos con armas no letales a nuestro personal de serenazgo. Esta ley será oficial en el diario El Peruano. El Ejecutivo deberá reglamentarlo en un plazo de 30 días. Cabe precisar que los agentes de serenazgo serán capacitados por la Policía Nacional. La ley no es obligatoria y dependerá de cada municipalidad y su presupuesto la compra de estas armas disuasivas.